Entre los ranchos El relojito se mira a brillar Para las niñas encargue champán Ya saben que me gusta derrochar En mí se encuentran lo que otros no traen Tranquilo, me ven por Culiacán Ay, veneno, qué buen material Tengo pa' repartir Y si me piden le hago llegar Polvorosa pa' las plebe estresas de la capital Poco camino el que haya recorrido Y aunque estoy morrillo me han de respetar El apellido es el que ha de empezar Y así suenan la legión RG, mi compa Como no Y aquí seguimos a la orden Sus amigos de Jaque Mate Y su compa A esos que dicen que fuertes están Traen puro sueño más que la verdad Aquí matamos a Mbada y Bulmán Seguimos fuertes en la capital Con la gorrita volteada pa' atrás Paso zumbándose y que elaborar Checando el cuadro y por dónde pasar Aunque Charola no la va a quemar Hayan guanatos pa' saludar Luego me miran por el heito mar Paso de fiesta, la sé disfrutar A pura artista en mi mesa verá Y sí, chaval, lo sé que estoy Pero lo verde me gusta y yo lo sé generar Seguro ya me han visto por ahí A veces ando en campaña casco y ropa militar No hay piel Ya que es puro sumar No se metan con la que no porque se van a quemar Tengo el apoyo y nunca debo usar Ahí solito me la de rifar En la peida es el día de empezar Tengo el apoyo y nunca debo usar Lo���sí Meót lasima La crema Que te délir Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.